Tiene que abrir su micrófono, pastor, adelante. Si no abrimos micrófono, es complicado que nos escuchen. Me parece que Dios hace milagros. Toda la vida ha hecho milagros, pero sin micrófonos abiertos nos complicamos la vida. Bueno, muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que bueno, que delicioso es verlos compartir una vez más, un día más, una oportunidad más, un tiempo más. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento de su vida. Guau, el aire que respiro. No tengo que pagarlo. No hago absolutamente nada por él. El sol que me alumbra. La mañana en la que me levanto de mi cama y puedo colocar esos pies allí. ¿A quién le damos gracias por eso? Seguro que hay alguien muchísimo, pero muchísimo más poderoso que nosotros. Que se inventó todo esto, en lo cual nosotros podemos caminar y podemos respirar. Podemos levantarnos, podemos vivir una a la vez, paso a paso, y esa es la vida. Sean bienvenidos todos. Honro el tiempo que ustedes han sacado para estar conmigo esta tarde. Bueno, conmigo no. Para estar con el grupo, quiero decir. Yo me permito esta tarde enseñarles. Posiblemente tengan mucho que aprender de ustedes. Es lo más probable. Es lo más probable que eso sea así. Pero hoy me corresponde llevarles una palabra a ustedes, llevarles una conferencia breve, unos intercambios tal vez de opiniones que podamos tener, que qué bueno puede ser. Y les agradezco el tiempo, retomando. Les agradezco el tiempo estar allí, del otro lado, frente a su pantalla, quiero decir. Y estoy seguro que nos vamos a gozar, desde todo lo que está haciendo. Porque esto que vamos a compartir de seguro puede cambiar su vida para siempre. Son principios de vida. Y si los aplicamos de una manera adecuada, pues vamos a ver los éxitos. Vamos sin duda alguna a obtener éxitos. Hay mucha gente antes de nosotros que pasó por este mundo y fueron exitosos y experimentaron cosas. Y esas experiencias, ellos en algún lugar las dejaron para que nosotros pisemos sus huellas simplemente. Así que, si queremos tener éxitos, si queremos ser hombres y mujeres exitosos, simplemente dupliquemos el éxito que algunos tuvieron. Porque ellos intentaron muchísimo y finalmente lo lograron. Voy a compartir con ustedes una conferencia que he titulado, que es una pregunta. ¿Cómo desarrollamos a las personas? Wow. Se nota bien el título. Ojalá que, como decía mi abuela, así como fue el desayuno, sea el almuerzo. Y el rey Salomón es un rey que existió hace muchos años, miles de años. Gobernó Israel y está considerado por la historia como una persona muy, pero muy sabia. Muy, pero muy sabia. Él escribió la mayoría de lo que nosotros conocemos como los proverbios del rey Salomón. Ahí están escritos y otras cosas que escribió. Y de ahí sacamos mucha sabiduría, mucho conocimiento para aplicarlo a nuestra vida y enseñarlo a su vez como mentores a aquellos discípulos que la vida nos ha permitido tener. Este hombre escribió alguna vez lo siguiente. Dice, tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto le des trabajo en tu casa. ¡Oh! Eso está tremendo. Eso está... De ahí podemos sacar cientos de enseñanzas, cientos de conferencias sobre ese solo pensamiento que Salomón escribió hace muchos años. Desarrollar significa aumentar. Significa también acrecentar. Significa perfeccionar. Significa volver gradualmente más grande o mejor. Y se puede aplicar perfectamente a cualquier ser o cosa. Por ejemplo, la gente también se puede aplicar a nuestras actitudes. Se puede aplicar a productos. Y teniendo en cuenta que la vida es un proceso. Usted y yo estamos en permanente proceso. No somos materia acabada, materia terminada. Estamos procesados, siendo procesados continuamente. Así que la vida es un proceso. Y todos estamos involucrados en desarrollarnos físicamente, mental y espiritualmente. El día que un ser humano crea que ya todo acabó para él y que es perfecto, ha cometido el más grande de sus errores. Vivimos en completo aprendizaje de ese proceso que la vida nos enseña todos los días. Y le voy a traer a corazón este pensamiento. No aprendemos tanto en las victorias como aquellas derrotas que suelen venir a nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué hacemos con las derrotas? ¿Las mascullamos? ¿Maldecimos? ¿Nos vamos a nuestro cuarto a llorar? ¿O hacemos algo totalmente diferente a lo que la gente del común hace? Usted y yo no somos personas del común. El mundo tiene 7 mil millones de personas. El 1% trasciende. No es del común. No nacemos desarrollados. Pero todos nacemos con el potencial para desarrollarnos. Usted, el que está a su alrededor, mi persona. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué preferir contratar personas inexpertas sobre personas calificadas que son inconformes? Ese pensamiento, así lo dice en otra versión. No contrates personas que sepan mucho, pero que son inconformes. Muy simple. Esto se responde muy simple. Las personas inconformes, calificadas, creen que lo saben todo. Y difícilmente se van a adaptar a una organización. O a lo que tú determines que esa organización ha dicho que lo hagamos. Sus habilidades pueden ser buenas, muy buenas. Pero tienen una actitud prepotente sobre sí mismos o sobre sus propias habilidades. Y tarde o temprano, este tipo de personas se convertirán en un problema para nosotros. Estoy hablando de cómo desarrollamos las personas. ¿Cómo desarrollamos las personas? Esto que hemos visto hasta ahora nos dice que la voluntad de una persona es más valiosa que sus habilidades. Si tenemos la voluntad de un ser humano atrapada, ese ser humano puede ser desarrollado a su máximo potencial. Y lo podemos poner a trascender. Ir más allá del común. Trascender significa voltearse, subir por encima de las paredes. Trascender. Existen dos ambientes que influyen el resultado de nuestra vida. El primero es el ambiente en el cual nacemos y somos educados. Y el segundo es el ambiente que elegimos para vivir. Eso es muy interesante que usted ponga mucha atención. El primer ambiente en el cual nacemos y somos educados no es nuestra decisión. Las manos que nos alimentaron o que nos alimentan, la disposición de cómo nos tratan y las cosas que nos enseñan, sin duda alguna, tendrán mucho que ver con el resultado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos como la materia prima que puede ser moldeada casi a cualquier forma. Es la famosa frase que usted ha escuchado muchas veces, maleable. Somos así, sobre todo cuando nacemos. Y que estamos propensos a escuchar en nuestro sistema de creencias todo tipo de enseñanzas que nos llegan. Entonces, es bien importante cómo nuestros padres, la familia, nuestros maestros y el medio ambiente lo hace de buena manera. Lo mismo sucede cuando estemos grandes. Los primeros años de nuestra vida pueden influir en gran parte nuestro futuro. Lo influyen muchísimo. Porque traemos paradigmas y hemos nacido en medio de paradigmas que se han desarrollado en nosotros. Por supuesto que podemos tomar decisiones por nosotros mismos más adelante. Pero aún en este momento, cuando somos pequeños, se tomarán, se tornarán rígidas. Y esos paradigmas nos influencian nuestra vida de una manera poderosa. Y nos hacen vivir en nuestro presente de acuerdo a lo que hicimos o hicieron con nosotros en el pasado. Y determina nuestro futuro. El segundo ambiente, que es aquel que dice que el ambiente que elegimos para vivir cuando tomamos decisiones. Este segundo ambiente que escogemos, por supuesto, por nosotros mismos, es aún más importante que el primero. Porque nos hacemos responsables directos de nuestras propias decisiones. Entonces, si nuestro primer ambiente fue bueno, continuará ayudándonos en nuestro desarrollo. Pero si fue negativo, distorsionado, o nos creó dependencia o codependencia, pues vamos a tener la oportunidad de aceptarlo o crear un ambiente totalmente nuevo. Usted decide cómo vive. Es como nacer de nuevo, más o menos. Recuerdo aquella discusión que tuvo el maestro con aquel otro maestro. Tienes que nacer de nuevo. Cuando lo que has aprendido y lo que el medio ambiente te ha inculcado en tu cabeza, tienes que nacer de nuevo. No estoy hablando en términos religiosos, estoy hablando en términos prácticos de vida, de principios de vida. Y el nuevo ambiente es en el que nos movemos, nos dará nuevos paradigmas y nuevas oportunidades para desarrollar nuestro potencial de vida. Tenemos un potencial inmenso dentro de cada uno de nosotros. Que no lo hemos descubierto ni al 1% como el cerebro. Dice la ciencia que al 10% trabajamos con nuestro cerebro. Usted se imagina desarrollar el 100% de ese cerebro. Sería una cosa brutal de otro mundo. Piénselo. Usted y yo debemos recordar la influencia y el poder del ambiente en el que nos hemos movido. En el que nos movimos y nos movemos. Para determinar en cuál nos vamos a mover. La mente o el espíritu de una persona son como una semilla. Dentro de la cual permanece el potencial de vida. ¿Lo ha descubierto usted? ¿Sabe cuál es su potencial realmente? ¿Sabe usted lo que hay dentro de su vida, dentro de su cuerpo, dentro de su mente? ¿Lo sabe? ¿Lo ha experimentado? ¿Quiere saberlo? Si esa semilla de la que le hablo está en un ambiente seco y frío, pues no producirá. No se va a desarrollar. Se quedará inactiva. Pero si tomamos esa semilla, que es usted, y la colocamos en un ambiente tibio y húmedo, automáticamente crecerá, se desarrollará y alcanzará su máximo potencial si el ambiente es correcto. Muchos de los fracasos que tenemos de adultos ahora provienen de lo que vivimos cuando niños. ¿Qué escuchamos? Tal vez cuando niño usted escuchó una palabra muy fuerte. Tú no sirves para nada. O se ha criado usted en un ambiente muy feo familiar, en donde tal vez su papá golpeaba a su mamá. ¿Y por qué vengo esto? Porque es importante que lo sepa. Y usted creó unos paradigmas, unos votos internos. Y alguna vez usted dijo, yo nunca voy a ser como mi papá si era varón, o nunca voy a ser como mi mamá si era una mujer. ¿Por qué? Porque vio cosas feas en su casa. Y lo peligroso de los principios, perdón, de los votos internos es que están ahí internamente y en algún momento explotan. Y salta la personalidad que usted es y que ha estado tapando por mucho tiempo. Es lo mismo en todo el ambiente, es lo mismo en nosotros como seres humanos. Es lo mismo. Si el ambiente es el adecuado, creceremos, maduraremos y produciremos de acuerdo a nuestro potencial. Y este principio funciona para nuestra familia, para el negocio que tengamos, para el emprendimiento que tengamos, o para cualquier organización, en cualquier parte del mundo entero. Porque son principios universales. Ahora siempre usted y yo debemos considerar tres cosas mientras crecemos y nos desarrollamos. Por lo menos tres. Hay muchas. Pero superficialmente les contaré de tres. La primera es, tenemos que vivir con una visión de acuerdo a lo que nos gustaría convertirnos. ¿La tienes? ¿La has vivido? ¿La estás experimentando? Lo segundo es, examinemos el pasado. Para mirar si necesitamos un cambio de paradigmas para alcanzar esa visión. Tenemos que reinventarnos, como ya les dije anteriormente, la misma frase para nacer de nuevo. No introducirnos al vientre de nuestra madre como aquel le preguntó al maestro. Y lo tercero es, estudiar los valores de la vida para determinar cuáles crearán el ambiente adecuado para conseguir nuestros objetivos de vida personales. Nunca, nunca debemos considerarnos demasiado viejos para repasar estas cosas que les estoy repasando hoy. Esto es práctico de vida, entrenamiento de vida. Sin embargo, mientras más tiempo convivimos con un paradigma, es más difícil romperlo. Se vuelve como el cemento cuando se mezcla con la arcilla y se convierte en lo que los norteamericanos llaman hormigón. Bueno, entonces, debemos aceptar usted y yo que si queremos desarrollar nuestro potencial, siempre debemos estar preparados para el cambio. A mucha gente no le gusta el cambio. Cuando usted y yo pensamos en el 2019, que nos iba a sobrevenir un cambio tan abrupto, que nos metió de lleno a la virtualidad y a hacer cosas que muchos no sabíamos hacer. ¿Cuándo? Nunca lo pensamos. ¿Está preparado usted para los cambios bruscos? ¿O tiene paradigmas que le impiden aceptar que los cambios se llevan a cabo? Y hay que aceptarlos. Y tenemos que acomodarnos a esos cambios. Si usted y yo vamos a desarrollar y a hacer crecer personas, eso incluye a nuestros hijos, empleados si los tenemos, amigos, sociedad, compañeros de emprendimiento, etc. Estoy hablándole a líderes que tienen, tienen y tienen que desarrollar seres humanos, que desarrollar personas. ¿Cómo los desarrollas? Hay muchas maneras de hacerlo, que no te las voy a contar hoy. Puede ser a los gritos, puede ser ejerciendo una jefatura. Ah, yo soy el jefe aquí y yo mando. ¿Cómo tú lo haces? Que tienes que pensar que debes guiar a esas personas que están a tu alrededor hacia los valores apropiados para que ellos encuentren la manera correcta de llegar a un liderazgo y ser exitosos en ese liderazgo. Lo que armes en el camino, la estructura que vayas armando en el camino, va a determinar qué tanto éxito y qué tan duradero va a ser. Como, por ejemplo, padres de familia, que alguno hay padre aquí, debemos tomar la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para el futuro. Y buena parte del futuro de ellos depende de nosotros. Ahora, si nos ubicamos como jefes o socios, debemos desarrollar a la gente para que se ajuste a nuestras organizaciones con su futuro en mente. Y el resultado final de esa influencia y ese desarrollar a las personas es la creación de una cultura dentro del ambiente en el cual vivimos que sea óptima. Va a ser óptima. Va a ser óptima. No la ideal, mas sí la real, pero óptima. Siempre, usted y yo, siempre, debemos recordar que hemos desarrollado y creado nuestras propias situaciones y nuestros éxitos. De la misma manera en que hemos desarrollado a nuestra gente, nuestros fracasos y los fracasos de ellos. Cuando tenemos liderazgo, como el caso de ustedes lo tienen, no solamente ustedes se van a dar los totazos cuando se den los totazos, sino que mucha de su gente va a llegar a darse los totazos con ustedes. El rey Salomón, esta persona sabia a la cual hay que extraerle mucha sabiduría, dijo alguna vez, otra vez, porque el creador otorga sabiduría y cada una de sus palabras es un tesoro de conocimiento y comprensión. Voy a tomarme dos minutos para explicarle algo. Yo fui ordenado pastor hace 22 años. Voy a cumplir 22 años. Me dediqué a estudiar teología. 16 años estudiando teología. Y muchas. Tuve un centro de recuperación de adictos. Se aprende mucho con los adictos. Todos somos adictos a algo o a alguien. Y aprendí muchísimo ahí. Pero cuando comencé en todo este asunto, me di de golpe con prácticas religiosas. Y un día dije, no quiero estar en eso. No quiero ser un religioso porque a la persona que yo sigo y en la que creo no es un religioso. Es una persona práctica, de principios. Entonces, he tenido más de un encuentro cercano del tercer tipo con religiosos. Así como el maestro lo tuvo en su época cuando se enfrentó a aquella pandilla de fariseos. Hay muchos fariseos en el mundo. Ahora, volviendo a lo que estamos, cuando Salomón tuvo un encuentro con su creador, uno de esos encuentros, este, el creador, le preguntó, ¿Qué quieres que te dé? ¡Wow! Salomón, hombre muy sabio según la historia, le responde a su creador sabiduría. Solo dame sabiduría para hacer bien las cosas. Ahora, si usted tuviera la oportunidad de estar ante un ser superior, en ese que cree usted, y él te le hiciera la misma pregunta que le hizo a Salomón, ¿qué respondería usted? El común de la gente que diría, dinero, éxito, mucho dinero, mucho éxito. Pero para eso, usted necesita sabiduría. ¿Y para qué necesita la sabiduría? Para guiar a las personas. Para ayudar a las personas. Para emprender con las personas. Quiero dejarlo reflexionando sobre esto. Reflexiones sobre estas preguntas que le voy a dejar en el ambiente para cuando nos volvamos a encontrar otra vez. ¿Qué clase de ambiente existe en su familia, en su negocio, en su emprendimiento, en su comunidad para el cambio? ¿No nos habíamos preguntado eso? Y la última pregunta, con la cual quiero dejarnos ya quietitos ustedes. ¿Está usted dispuesto a asumir el coste que genera desarrollar personas? porque quiero que sepa esto. Desarrollar personas tiene implícito sueños, tiempo, dinero y otras cosas y más. ¿Está dispuesto a eso? ¿A desarrollar todo eso? ¿A invertir? Tiene un costo y es alto. Muy alto. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo si obviamente sigues los pasos adecuados. Amigos, los dejo con esto. No hay atajos al éxito. Cristian te está gozando. No hay atajos al éxito. Usted tiene que pagar un precio y ese precio muchas veces lleva implícito sangre hasta que lo entren a una tumba y esté en ella tres días. Y eso significa morir a mi yo personal y permitir que realmente esa fuerza interna salga y logre lo que yo en mi fuerza no puedo hacer. Muchas gracias a todos. Feliz tarde y bendiciones del cielo. Gracias.